El puente. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente. Para cruzarlo o para no cruzarlo, yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país.